¡Nadie, movimiento! Uncillorheart, uncillor backinglin. ¡Nadie, uncillor! ¡Uncillor laten? ¡Hunderbren! la en dirección del centro de pesquisa atómica del marco oeste, rápido, a todo vapor. Sí, profesor, espacónave a todo vapor. Aquí, vamos lá. Entonces, ¿viste, pirata del espacio? ¡Vamos! Droga, se o reator atómico destruir será um desastre. ¡Luke, Luke, vamos! ¡Vamos!